La serie de los Power Rangers no solo se ha quedado en televisión y Boom Studio son los principales creadores de los cómics de los Power Rangers. Estos cómics narran diversas historias y cuentan detalles que nunca se han visto en las series. Son historias más oscuras, con realidades alternativas y villanos que les gusta derramar sangre. Una de estas historias narra la vida del Ranger más malvado que ha existido. Tommy Oliver, el Ranger Verde, el cual estaba bajo el poder de Rita, ya que como hablamos en el video de la historia de Rita, esta encuentra la sexta moneda de poder cuando llega a la Tierra y comienza la guerra con Zordon. El Ranger Verde fue creado para destruir a los Power Rangers, los cuales no podían ante el poder gigantesco del Ranger Verde. En la realidad que conocemos, el Ranger Verde tuvo una batalla final con el Ranger Rojo y Tommy logró liberarse de la maldición de Rita para luego unirse a Zordon y a los Power Rangers. Pero en una realidad alternativa, el Ranger Verde, luego de liberarse de la maldición de Rita, este huyó de todos y quedó deambulando por diferentes ciudades, escapando de los Power Rangers. Luego de un tiempo, Rita encontró a Tommy y con todas sus mentiras, lo convenció de que ella quería hacer un mundo mejor. Entonces, Tommy decidió volver a servirle y la ayudó a conquistar la Tierra, ciudad por ciudad. Con el paso del tiempo, los humanos comenzaron a adoptar el reinado de Rita, entonces Tommy llevó a las fuerzas de Rita a una batalla final contra el último batallón de Rangers, justo cuando Zordon estaba a punto de crear un nuevo Power Ranger más poderoso que cualquier otro anterior. Tommy irrumpió en el centro de comando, mientras Jason estaba siendo infundido con este nuevo poder, interrumpiendo el proceso antes de que pudiera terminar. Entonces, los dos se enfrentaron en una batalla final, la cual Tommy ganó. Tommy luego se robó el nuevo poder para sí mismo y salió del centro de comando, agarrando el casco roto de Jason. Tommy y su ejército lucharon con los Power Rangers hasta derrotarlos y destruyendo sus swords para luego conquistar la Tierra en nombre de Rita. Esto llenó de ego a Tommy, el cual a espaldas de Rita intentaba dominar la Tierra por sí mismo. Entonces Rita, muy confiada, le enseñó todos sus hechizos y cuando éste los aprendió todos, traicionó a Rita y la eliminó. Luego Tommy convirtió a Finster en su sirviente y lo transformó en una especie de cyborg llamado Finster 5, ya que llevaba partes de Alpha 5. De aquí en adelante, el Ranger Verde dejó de ser Tommy y se convirtió en Lord Dracon, el Ranger más poderoso y malvado jamás antes visto. Lord Dracon buscaba crear un super ejército, así que recurrió a las monedas de poder y comenzó a transformar humanos en soldados con las vestimentas de diferentes Power Rangers, que cada cual llevaba una tarea diferente, llamados Ranger Sentries. Por otra parte, los viejos Rangers crearon un movimiento de resistencia llamados The Coinless, lo que se traduce a los sin monedas. Pero Kimberly, la Ranger Rosa, se había ido en solitario para tratar de vengar la muerte de Billy a manos del régimen de Dracon. Cuando Lord Dracon encontró a Kimberly, le hizo un hechizo que Rita le había enseñado para lavarle el cerebro y la convirtió en su Ranger Slayer. Luego de derrotar a los Coinless, o sea, a los Power Rangers de su tiempo, buscó capturar a los Power Rangers del tiempo alternativo, o sea, el tiempo que conocemos de la serie original. Lord Dracon logró capturar a su contraparte, Tommy Oliver. También capturó a Billy y a Trini, los Power Rangers azul y amarilla. Estos dos formaron un plan para detener a Dracon, y es que la Trini de la realidad de Lord Dracon había escondido la última moneda de poder del Billy de esa realidad, así que usando esa moneda, crearon una explosión de energía que eliminó tanto a Dracon como a sus Ranger Sentries al modificar la fusión de teletransportación. La explosión de energía liberada por el Morpher durante esta táctica rompió la moneda de poder de Dracon, dejando a Dracon en un breve estado de conmoción e inseguridad por la pérdida de su poder. Luego, Lord Dracon trata de incitar a su contraparte, Tommy Oliver, de la realidad que conocemos, hablando de cómo la amistad es una debilidad y los amigos de Tommy eventualmente le fallarán cuando más los necesite. Tommy se niega a escuchar y lucha contra Dracon. Después que los amigos de Tommy lo encuentran, en lugar de enfrentarse a la derrota, Dracon salta por un precipicio hacia lo que Tommy cree que es su muerte. Este personaje ha sido uno de los mejores aceptados por el público, ya que es un villano que rompe muchos esquemas, destruyéndolo todo, incluso eliminando Rangers y villanos poderosos del pasado. Incluso la historia del videojuego Battle for the Grid se trata de la conquista de Lord Dracon y cómo los Power Rangers deben luchar para derrotar a este poderoso villano. En lo que podemos decir de su personalidad, Lord Dracon detesta a su yo alternativo, el Tommy Oliver de nuestra realidad, ya que representa el bien y la bondad, considerándolo una sombra contaminada y débil de la poderosa imagen que ha cultivado de sí mismo. Su odio por esta conexión que tiene, sin importar cuán distante, muestra que su rabia y desprecio se extienden por todo el multiverso. Lo que lo pinta como un verdadero espejo oscuro del hombre en el que su yo alternativo se esfuerza por convertirse. En muchos sentidos, Dracon representa los peores temores absolutos que Tommy del universo principal tiene sobre sí mismo. Entre las peores cosas que ha realizado este villano se encuentra el haber eliminado a Rita. También eliminó a Zordon, Alpha 5, Ninjor, Billy y Jason. ¡Suscríbete al canal!